y a partir de aquí todo es mucha toxicidad buenas si no era este especialmente el vídeo que tenía pensado realizar hoy la verdad que mi idea era completamente diferente quería centrar el vídeo básicamente en ese evento que son y playstation anunciado para el próximo jueves día 9 vale 19 de septiembre tenemos evento de hecho iba a comentar por aquí que mi intención es retransmitir el evento comentar a ver cuáles son las novedades de hecho algunas de ellas ya se están dejando ver como la posibilidad más real que nunca de que god of war la secuela de god of war ya hiciera acto de presencia y dejáramos de tener básicamente un logo del videojuego en fin puede que ahora mismo no esté tan hypeado con playstation como lo estaba en el pasado es un evento al fin y al cabo a mi god of war me gusta la verdad que que me hace ilusión verlo sinceramente yo god of war he sido muy defensor incluso de esta nueva versión que para muchos ha sido un tanto controvertida pero a mí personalmente me gustó mucho el god of war 2018 y me quedé con muchas ganas de saber cómo continuaba la historia y bueno pues ese evento en general digo este ha puesto ya pinta otra cosita pero bueno lo dicho como información os la dejo ahí día 9 de septiembre tendremos evento de sony playstation 10 de la noche hora peninsular española 9 en canarias y bueno los respectivos horarios de cada país es irá haciendo vuestros cálculos pero en fin la verdad que era una buena noticia hay que decirlo son y ha estado prácticamente evitando presentar sus videojuegos es lo que ha estado haciendo durante mucho tiempo se ha quitado de todo en medio de prácticamente todos los eventos cosa que a mí no me parece lo más correcto del mundo pero bueno han querido ir un poco por libre han querido un poco desmarcarse de toda sombra que se le pueda hacer en un evento es completamente lícito y bueno pues ya se presentan y se marcan su propio evento como tal insisto está bien o sea está bien vale más vale tarde que nunca ya veremos que lo que presentan ahí son 40 minutos de evento el problema es que sony tiene una especialidad desde hace bastante tiempo y es tenemos una buena noticia el mismo día que deslizamos una mala noticia para ti también llevan haciendo eso largo tiempo os acordáis de hecho que en el evento del año pasado en septiembre precisamente te anunciaban sí sí el precio de la playstation 5 tal y cual bla 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 la ponemos a la venta ya tenéis las reservas hechas se han agotado todas te anunciamos que todos los videojuegos tipo spiderman morales y horizon forbidden west van a salir también para playstation 4 después de que en meses antes te la hemos vendido para el playstation 5 nada más que aparece en su momento por supuesto ya salieron todos esto a decir no 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 pero eso es una buena política eso es una buena política porque lo van a poder jugar más gente yo lo veo bien anda si es precisamente lo que en este canal comentábamos que eso era lo que tenía que haber hecho pero no decidieron hacer el engaño decirte que querían en las generaciones decidieron mentirte durante una temporada decidieron mentirte diciendo que ellos pensaban en los juegos para nueva generación centrándolos en nueva generación para poder explotar al máximo su potencial y ofrecer una experiencia única increíble y que ellos piensan en las generaciones cuando todo el mundo hecho su reserva cuando ya es caído en la trampa te anuncian que no te hace falta tener una playstation 5 para jugar a sus videojuegos porque él también los podrá jugar en playstation 4 está muy bien ojo está muy bien que quieras sacar tus videojuegos de manera intergeneracional está muy bien pero no después de mentir a la gente pero es que ahora el nivel de mentira ha ido todavía un paso más allá ha ido todavía un paso más allá y espero que esto le den la vuelta espero que esto no se nos acabe confirmando porque si no estaríamos ante uno de los bochornos más grande que se ha marcado son y en los últimos meses y no han sido pocos muchos de ellos de hecho en este canal me los he callado porque ya directamente es que me daban igual pero en este caso tenemos horizon forbidden west de nuevo a la palestra un videojuego que de hecho durante este año se ha dicho como unas 34 veces que ya se había decidido retrasar el videojuego sin embargo ha sido todo un silencio total y absoluto y cuando ya quedaba poquito para el evento te sueltan ahí mira lo hemos retrasado es en plan si ya se sabía que se iba a retrasar el videojuego lo anunciáis ahora específicamente poco más si lo anuncias en diciembre pero bueno ya está es decir al final del juego se retrasa una excepción más en este caso pero las excepciones no vienen solas y es que horizon forbidden west no ofrecerá una actualización gratuita de playstation 4 a playstation 5 de hecho la noticia va más allá resulta que la edición estándar y esto quiero entender que es una rata esto quiero entender que es una cagada informativa no podrá mejorarse ni mediante pago o sea que si tú te compras la versión playstation 4 de horizon forbidden west ni pagando los 10 euros tendrás la versión de playstation 5 quiero entender insisto que esa parte de la noticia es un error quiero entender que guerrilla ha comunicado más la información que son y la comunicado todavía peor quiero entender que ese es el problema quiero entender que el usuario no va a tener que dejarse los 80 pavos si quiere saltar a la versión de playstation 5 quiero entender eso quiero entender que no van por ahí los tiros eso por una parte vamos a dejar eso vamos a correr un tupido velo y vamos a entender que eso no es así vale porque es que sería ya alarmante es decir alarmante que ya ni siquiera te dieran la opción de pagar los 10 euros más eso ya sería alarmante eso ya sería de un nivel de poca vergüenza impresionante y eso hay que decirlo así porque son prácticas de electronic cars es lo que han hecho con el pipa es lo que han hecho con el nuevo pipa es lo que han hecho durante muchos años esta clase de compañías se las ha criticado se lo ha dicho mucha gente durante este tiempo y nadie parecía estar en desacuerdo con esa crítica electrónica se le ha criticado a punta pala y con toda la razón activision blizzard se le ha criticado a punta pala y con toda la razón que ahora llega son y hace esta clase de cosas yo espero espero que ahora no me vengan a mí diciendo que si heitar que si no sé que no sé cuánto porque esto sería grave esto sería grave que es que ya directamente hayas adoptado para ti las peores políticas del mundo de los videojuegos que precisamente las han impuesto esta clase de compañías en el pasado aunque bueno ya marcaron el precio de los 80 euros lo marcó sony fue la primerísima en subir a ese precio la primerísima de todas antes de eso se había hablado de 75 cosas así pero esto lo pusieron 80 y por supuesto todos los demás salvo microsoft han seguido adelante y han empezado a unirse a ese estándar de los 80 euros que la verdad me parece lamentable pero bueno lo de los 10 euros para mejorar el olison forbidden west también es muy grave es extremadamente grave porque se trata de una mentira bastante gorda sabemos pero pero si tú ya sabes que sony está pidiendo 10 euros por mejorar los videojuegos y esto que es porque el año pasado puso sony en su blog que para mejorar el spiderman más morales para mejorar el exact boy para mejorar el olison forbidden west está bien mencionado puso sony en su blog que iba a ser gratis porque ahora de repente te pago así sin previo aviso es que no no han avisado de nada dijeron que era gratis hubo noticias que decían que era gratis sony oficialmente en su blog dijo que era gratis y ahora te dicen bueno venga 10 eurito si de verdad os digo una cosa si de verdad ya ni por esto os vaya a escandalizar y vaya a salir en defensa de estas cosas lo siento a vosotros no gustan los videojuegos vosotros sois fan de marcas sois fan de marcas de electrodomésticos y los videojuegos os importan entre poco y nada lo digo así si defendéis a también esto lo siento esto ya de tener muy poca vergüenza esto ya de tener muy poca vergüenza de decirle al usuario decirle tú tranquilo que va a tener la mejora gratuita tú tranquilo que va a tener la mejora gratuita 10 euros ojo y si se puede y si te dejan mejorarlo si no te hacen comprar tu edición de 90 euros como las ediciones especiales que han salido que son eso es para darle de comer aparte a las ediciones especiales y lo que han hecho pero bueno en este caso particular 10 leretes que tienes que pagar nuevamente como ha pasado con otros videojuegos y de hecho a mí me consta que muchas de las mejoras que decían no son casi apreciables de las mejores en exchange que han tenido algunos videojuegos y siento decirlo pero si alguien me viene a decir por favor si alguien me tiene la ligera tentación de coger y decirme semos pero vamos a ver es que las mejoras no te las pueden poner gratuitas eso vale un dinero hacer esas mejoras vale dinero darle esa vibración al mando vale dinero no sé qué no sé cuánto a ver caballeros simpática gente heredan empresas del mundo voy a deciros una cosa durante este año he tenido que aguantar meses y meses y meses a todos esos decirme que es que son y en la que más dinero gana que es que son y en la que más dinero ingresa que es que son y en la que más vende que es que son y en la ganadora que es que son y en la mejor que es que son y en la que está en lo alto que es que son y hace más dinero que nintendo que microsoft junta y si tanto dinero hacen si tan maravilloso le va si son los que están en lo más alto si son los que más ingresos tienen pues con más razón deberían de ser los que lo dieran gratis no resulta que la que está dando las cosas de gratis las mejoras gratuitas quien nada es decir que quienes son prácticamente los pioneros en anunciar eso que es microsoft que se supone que son los perdedores los no sé eso no valen para nada resulta que esos son los que lo están dando gratis y no dónde están las ventas de playstation dónde está esos beneficios que te tienen que cobrar hasta 10 euros por unas mejoras de verdad vosotros pensáis que vale 10 euros las mejoras que están pidiendo pensáis que vale 10 euros por cada juego vendido os lo digo yo no pensad que el diseño del videojuego en general si nos ponemos en esos 80 pavos digo el precio estándar que marca son y playstation como me va a decir que va a valer 10 euros una mejora de textura y algunas cosas palmando lo siento eso no puede valer una octava parte de lo que vale el videojuego en general o una séptima parte en función de qué precio veamos el playstation 4 serían 70 euros me vas a decir que esas mejoras valen una séptima parte no lo siento sólo no saca cuartos sólo no saca cuartos no lo miréis de otra forma sólo no saca cuartos que no han querido hacer las cosas bien son y necesita ya el smart delivery lo necesita a la de ya son y lo tiene que implementar a la de ya y dejarse de esta clase de cosas porque se está volviendo lo más anticonsumidor que he visto yo en mucho tiempo desde los peores años de electrónicas desde los peores 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 que han tenido no he visto cosa igual de verdad lo digo con cada videojuego venga a sacarte los cuartos y yo que sé que es lo que no anunciarán el evento de las sofás director scat nos van a mejorar los frames por 10 euros es que lo siento el problema luego que cuando haces contraste problema es que cuando haces contraste se nota muchísimo dice que va a haber progresión de partida es decir lo que tengas tu partida de playstation 4 la vas a pasar a playstation 5 pero vosotros ya sabéis cuál es la movida que habrá que hacer verdad eso también lo abarca el smart delivery no sé si lo sabéis hay mucha gente que no sabe que el smart delivery no solamente abarca la mejora gratuita que te da eso no 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 es más delivery va mucho más allá lo que pasa que como hay mucho desinformador suelto gente que aparenta tener 70 años pero luego tiene una mentalidad de 4 pues precisamente por esa clase de cosas la gente no sabe que el smart delivery es lo que hace que todo sea mucho más fácil porque tú tienes una partida y esa partida tú no tienes que hacer absolutamente nada para traspasarla de un sitio a otro tu partida está en la todas partes actualizándose constantemente tu partida no tienes que hacer absolutamente ningún movimiento para pasarla de una a otra si yo cojo y mejoro forza horizon 5 de xbox one a series x no tengo que hacer nada absolutamente nada poner el maldito disco en la consola o si en versión digital descargarlo y sean se acabó no tengo que hacer nada ni pagar ni montar aquí un quilombo de tener dos consolas encendidas y a ver si tengo suerte y no tengo que actualizar una versión y otra más no tengo que hacer nada de eso que es el problema que es que las comparativas son muy odiosas y luego me vienen los heredas empresas no es que la play vende más que la play vende más y qué pasa con tu experiencia de juego pregunto es que sacan los mejores juegos y luego te vienen con los eventos del humo que te dicen 2021 2021 2021 2021 y de los cuatro grandes juegos de 2021 3 se han ido para 2022 gran turismo god of war y horizon 3 de 4 se han ido para 2022 lo siento pero es que a mí me puedes ofrecer los mejores juegos de la historia me puedes ofrecer unas experiencias inmersivas maravillosas me puedes ofrecer un mando que yo lo dicho siempre la mar de cómodo muy bueno me gusta el tacto la vibración todo me gusta mucho me puedes ofrecer todo eso pero yo en el momento en el que noto que una compañía me está tratando como un estúpido lo siento mucho no puedo con ella a esa compañía yo lo dicho yo al lo menos que pueda pagar por ella así va a ser lo he dicho muchas veces que el kina sale para pc pues para pc que el yo que sé el force poke en alguno esto sale también para pc pues para pc que lo pillo es que no me yo lo más que me pueda evitar de dinero de gastarme en esta compañía lo siento mucho pero es que así lo voy a hacer es que a mí no me dan confianza de ninguna clase siento que me están bueno no es que sientas que me están mintiendo es que objetivamente me están mintiendo lo que hay es una mentira constante detrás de otra te vamos a ofrecer la mejora de horizon forbidden web gratis y ahora por nada va a pagar 10 euros es una detrás de otra y yo la verdad que es que no hoy yo tendría que estar aquí contento tendría que estar diciendo mira el evento de playstation y todo esto pero luego me encuentro esto y luego no es que creemos en las generaciones una leche creí en las generaciones vosotros creí en esto que desde que entra el jean rayan este madre mía madre mía de verdad lo único que se está hablando de dinero dinero ahí las ventas las ventas las ventas las ventas dios mío las ventas por cierto para cerrar la edición dumbo del horizon forbidden west la edición del elefante la edición esa 200 y pico pavos que vale y te viene el juego solamente con la versión digital por lo visto te viene un estuche steelbook una caja metálica vacía te viene una caja metálica vacía yo creo que es lo peor que se puede hacer con los videojuegos que luego si yo he criticado en este canal cuando precisamente en la edición especial coleccionista de lo que era el assassin's creed valhalla de xbox venía solo con el digital protestamos todos los usuarios de xbox yo desde mi canal y otros desde twitter y acabaron rectificando acabaron poniendo la versión física os invito a que hagáis lo propio con la versión coleccionista porque son 200 y pico pavos con como para que ni siquiera te metan al disco de playstation 4 ni siquiera ese a mí me parece de tener muy poca vergüenza pero bueno esta es mi opinión esta es mi forma de ver todo esto a mí la verdad que es que me tienen muy cansado me tienen muy cansado yo por esto estoy casi evitando hacer vídeo de playstation porque es que me tienen muy muy quemado con estas cosas y bueno en fin os dejo aquí mi opinión y por supuesto en la caja de comentarios vosotros y vosotras podéis dejar la vuestra y como siempre os invito a que disfruten mucho de los videojuegos un saludo